En fin, os dan las 2.500 pesetas, pero para qué. No, no, las 2.500 pesetas todavía no han llegado. Ah, que no hemos llegado. No, que va, ahora de ahí me salgo otra vez. Y fue ya la que yo te he contado. Fue ya cuando lo vi de segunda vez la pensión, hablo con Gitanillo y entre, y ya me da las 2.500 para irnos a casar. Y ya nos vamos a casar. Para casaros, eso es lo que yo quería. Ah, ahí estamos. Hoy me ha costado más que las 12 uvas, eh. Me ha costado lo de las 2.500 pesetas más que las 12 uvas. ¡Ay, Dios mío! Pues nos dan las 2.500. Y que en vez de las 12 uvas fueran brillantes. 12 brillantes, 2.500. Ahí está. Y de ahí ya empezamos nosotros ya, nos casamos en Málaga. Y de Málaga para San Sebastián. Eso, en San Sebastián me ha... Sí, quería yo llegar. Y ya está, ahora, espérate. En San Sebastián me ha costado para ella. Ahora seguir camino, porque además precisamente hay que mirar el monitor. Mira, mira, mira. No te comas la lechuga. Qué bonita. No me digas, no me digas la boda. Qué arte, qué arte, más grande, qué emoción. Y qué hermoso. Comprende por qué estabas con las 2.500, tenía la foto esperando. Fíjate, fíjate. Pero todo esto fue alquilado, ese vestido no era de propiedad. Qué arte, cañeta, qué arte. Ese vestido es alquilado, sí, de verdad. Y un trajecito que tenía yo ahí, me prestaron la corbata y todo. Qué guapo está ahí. Es que además es una foto con clase, con saber. Y fíjate que no era una casa muy buena de fotógrafos. Pobre era allí. Un retratero. 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 Y la que me está dando a mí, que no paro de quitártelo y no te lo puedo quitar. Me gusta, me gusta. Hay que ver. Le gusta, ¿sabes? Por las cosquillitas. Sí. Las cosquillitas. Le recuerda que no tiene gafas. Le está recordando. No tengo gafas. Mira, mira. Bueno, pues entonces ya está lo de la boda. Y José vuelve al duende, ¿no? Ya vuelve al duende. Nos dan el dinero. Nos casamos. Y del duende. Nos casáis en Málaga. En Málaga. El casamiento. Un casamiento muy gracioso. Le rompieron su camisa. Las cosas de los italianos que usan. Y bueno. Eso nunca me ha gustado. Y eso no le gustó a él, que le rompieran la camisa. La camisa era suya. Que cogimos y de ahí para San Sebastián. Porque ya había que debutar. Doblando el mapa. Doblando el mapa. Pues total, cuando llegamos a San Sebastián, pues nada. Empezamos a trabajar ya. Ya de un mía que de una de mía, trabajando ya. Y ahora me dice, toma, cañeta, el dinero para que guise. Y ahora él se creía que yo era el guiñano. Me manda, me da mi dinero, me manda al mercado. Y le hice una roca que yo no era roima de mi corazón. Para pegar carteles. Para pegar carteles. ¿Te acuerdas lo de pegar carteles? Nada, que él se creía que yo era el que te he dicho. Y cojo y le echo el arroz de todo. Hice una roca que yo no valía para nada. Y pues me dice, así no vamos nosotros a ninguna parte. Porque me voy a morir de hambre dándote el dinero. Cuando cogió el plato, esto no vamos nosotros a ninguna parte. Digo, ay, qué pena de mí. Que es lo que he hecho yo, madre mía. Claro, yo no sabía quizá. Qué lástima tan joven. Las cosas como son. Por total, cuando le hice aquel arroz, ay, madre mía. Me dice, tú tienes que aprender a guisar por lo menos. Cañeta, si no nos vamos a morir de hambre. Y de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Nos tiramos en San Sebastián. Y luego de San Sebastián, pues ya volvemos a otra. Va a Madrid. Y siempre en esa casa. Nos tiramos casi 15 años trabajando con Gitanillo. Casi, casi 15 o 20 años. Ahí. Y entonces, pues ahí ya, pues ahí nos salen varios contratos. Tú ya ahí cantabas, bailabas y tenías. Sí, 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 yo ya estaba allá. Ya tenías tu estilo personal. Ya tenías tu estilo personal. Sí, 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 sí. Ya tenías fuerza ya porque Gitanillo estaba contentísimo conmigo y Pastora. Y a mí no me dejaban, claro. Y con él también. Éramos dos elementos que interesábamos. Estábamos baratitos, pues interesábamos. Ya no nos dejaban. Pues hay dos elementos que también os quieren decir una cosa. Sí. Yo más que elementos diría personas tan entrañables. Sí. Que yo creo que son vuestros amores. Ah, sí. Si os parece, lo vamos a ver. Ay, pues mira. Resulta que recibo una llamada telefónica. Y me dicen, hola, ¿tú eres el hijo de la cañeta? Y digo, claro, yo soy el hijo de la cañeta. ¿Tú podrías venir para hacer un programa homenaje a tus padres? Y la verdad es que me lo pensé. Pero te lo digo sinceramente, papá, mamá. Esto no es para pensárselo. Simplemente dije que sí. La verdad es que no me había planteado, ni me he planteado las cosas que quiero deciros. Pero como va a surgir de una manera natural, pienso que va a salir bastante bien. Ante todo lo que puedo decir de vosotros, después de 31 años, es que me siento orgulloso de tener unos padres como vosotros. Porque aunque las vivencias mayormente las he tenido cuando era pequeño, sé que algo se queda en mi retina, aunque sean breves cosas. Deciros que, de pequeño, cuando me llevabais a las salas de fiestas, ya sea en Madrid, que mayormente es lo que recuerdo cuando trabajabais en la venta al gato, y me quedaba en casa, que la verdad que no me era fácil, pero sabía que tampoco era fácil para vosotros. Me quedaba ahí esperando, y decía, bueno, mis padres están trabajando, yo aquí solo. Y al principio, claro, no entendía nada. Porque cuando se es pequeño, no entiendes prácticamente casi nada, y conforme van pasando los años te das cuenta de las cosas. Lo mucho que habéis trabajado, lo mucho que habéis hecho por nosotros, tanto por mi hermana como por mí. Y eso es digno de admiración. Para todo el mundo, ya no solamente para mí, sino para todo el mundo. Pero en este caso se habla de nosotros. Y, la verdad, es difícil, es muy difícil, después de una carrera tan larga la vuestra, de llevar unos hijos para adelante, de mi madre lo mal que lo pasa como madre al tener que dejarme cuando era muy pequeño y tuvo que irse a vivir a Japón. Mejor dicho, a trabajar a Japón. Y yo, claro, yo era un crío, y cuando ella volvió de Japón, y yo, la verdad, pasaba de ti ampliamente, y lo mal que lo pasaste, para poder recuperarme. Pero luego, me pudiste llevar contigo. En fin, quizás en esos tres minutos se pueden decir muchas cosas y a la vez pocas, porque es poco tiempo, para deciros lo mucho que os quiero, lo mucho que os admiro, y lo muy, muy orgulloso que me siento de cómo sois, cómo pensáis y cómo habéis llevado vuestra vida. Y eso me llena de alegría. Porque cuando alguien me pregunte, me dice, oye, ¿tú eres el hijo de la cañeta? Me lleno. Me lleno porque es así. El hijo de la cañeta y de José Salazar. Aunque lo lleve y lo sienta de una manera diferente, pero lo siento a mi manera. Cuando os veo actuar, es una mezcla entre alegría, sufrimiento... No sé, no sé cómo explicarlo. La cuestión es que es como si yo también estuviese ahí. Porque esa energía, esa fuerza, esa entrega que dais vosotros cuando estáis en el escenario, que de flamenco entiendo poco. Eso sí que lo reconozco. Pocas veces lo he visto. Y no es porque seáis mis padres. Sino porque es así. La verdad, después de tantos años, de un sitio a otro, de haber vivido aquí en Marbella, de irnos a Madrid y de estudiar en Madrid, de traerme de nuevo de vuelta aquí, de haber montado tantos negocios que habéis montado, pues todo... todo ha sido gracias a vuestro esfuerzo, gracias a esa entrega, a esa capacidad que tenéis para el trabajo, a pesar de los años. Y que sigo admirando después de tanto tiempo. Y que sé que todavía seguís luchando. Y por mí me encantaría que dejaseis ya de trabajar, porque entiendo que la salud para mí es ante todo. Pero es algo que nadie puede evitar. Y seguiréis luchando y seguiréis trabajando porque es lo que os gusta y lo que sabéis hacer. Por tanto, este homenaje a vosotros me alegra de que por fin se reconozca que realmente sois dos personas maravillosas. y que lo seguiréis siendo, por supuesto. Os quiero mucho. Un beso. Hola, buenas noches. Estamos aquí para agradecer a ti, abuela, que eres la más grande del mundo y darte nuestro amor a través de este mensaje para darte las gracias y... y nada, y mandarte un besazo muy grande. Muchas gracias Inmaculada por darnos la oportunidad de poder homenajear aquí a nuestros padres porque la verdad es que se lo merecen. Aunque he tenido una infancia un poquillo así porque mi madre que antes se tenía que ir mi padre, pero bueno, se lo perdono todo porque como padres de verdad son maravillosos y yo no sé qué haría sin ellos. Y darle también las gracias por haberme ayudado aquí a mis hijos porque la verdad es que me he visto un poquito sola. Pero gracias a ellos he salido para adelante y bueno, y muchos besos. Papá, mamá, os quiero mucho, que me viváis mucho y que me muera yo antes que vosotros. Yo quiero agradecerle lo que ha hecho por nosotros y decirle que la quiero mucho, que si no fuera por ella no hubiéramos salido adelante. Muchas gracias, abuela, te quiero. Bueno, la verdad es que a veces pues el estar delante de una cámara no impide que las emociones se desborden y los sentimientos. Y a mí me consta que para La Cañeta, José, para José Salazar y La Cañeta han sido bastante sublimes porque sus hijos han dicho ni más ni menos que lo que llevan dentro de toda la vida. Aparte de que los quieren, los admiran, desean para ellos lo mejor, han recibido lo mejor y cómo no. El sufrimiento de los padres y de los hijos artistas. Esas separaciones que... Muy duras. Bueno, yo no lo tengo que decir, lo tienen que decir ellos. Son muy duras. Muy duras porque para mí ya fue dura quedarme sin madres tan chicas o para ellos que me tenían viva y su padre vivo. Esos fueron los años muy duros porque aparte de estar en el duende, a mí me salían contratos para afuera y era lo que a mí me ayudaba porque yo del sueldo de duende no podía vivir, no podía vivir. A mí lo que me ayudaba eran los pelotazos que yo iba a América y a mi gitanillo me decía no, no, tú vete hasta que se reveló también porque es tontería. Yo le faltaba allí y le faltaban dos elementos buenos en el cuadro. ¿Dos puntales? Dos puntales. Entonces resulta que ya me sale el de Japón de un año y me tengo que ir cuando este niño tiene tres meses. Ay, qué dolor. Inmaculada de mi corazón. Y la otra tenía ocho años. ¿Se imponían las circunstancias? Pero lo que él decía, Cañeta nos tiramos un año allí y me traigo por un piso que no tenemos. Es verdad. Y así es como lo podemos ahorrar. Porque habéis sido muy buenos administradores. Sí, porque gracias a Dios y con un compañero que de verdad no es porque esté delante pero me ha ayudado muchísimo. Él se ha preocupado mucho de mi casa y si ha habido dos duras ha guardado uno. Y muy de su casa. Que hoy de la categoría de los artistas que estamos hoy del flamenco, te hablo, es muy difícil que la gente no piensan en el día de mañana y no ven el futuro. Y se ganan hoy cinco y mañana no hay y no hay. Y se han gastado seis. Ganan cinco y se han gastado seis. Y entonces ahí tuve yo un compañero lo mismo que para todo de mi vida pues él me ayudó muchísimo en eso y si ganábamos dos él guardaba uno y medio. Sí, señor. Y ahí estaba guardado. Así. Y por eso gracias a Dios todavía postamos que mira, gracias a Dios vamos tirando los que tengo pero vivo. Además, curiosamente soy una pareja ejemplar. Siempre eso ha visto juntos. Siempre. Juntos en el arte, juntos en la familia, juntos en la calle con los amigos. Eso es verdad. Y eso siendo distinto porque en realidad soy distinto. Sí, 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 sí. Es decir, está del poderío del poderío de la voz de José y está al arte y la gracia y el estilo tuyo y el estilo propio. Eso es otra faceta que él está pasando mal porque es tontería. Llegamos a los sitios y cañeta y cañeta y cañeta y claro y él también ha sido un artista grande y bueno y ha ido por los menores y sin embargo pues tiene que amordarse a mí. Pero los tiempos cambian. Entonces dice es mi mujer, es mi vida, es mi compañera, pues para ella, venga, para ella, para ella y él también se ha quedado en un plano detrás mía pero vamos, no está detrás porque para mí está siempre al frente. Está ahí en la misma línea. Y entonces eso para mí vale más que todo, pero vamos y lo que te quiero explicar es que sufrimos mucho por este niño que lo dejé tan chico y mi Loli también muy chica pero entonces pues ahí nada, cogemos, vamos que vamos, venga, vamos navegando, navegando, es un año en Japón. Encontramos un amigo amada que teníamos, a japonés y nos llevó a grabar a la casa Philly. Se hicieron dos discos muy hermosos que están ahí también con muy buenas cosas hechas. Pero una noche en el tablao, cuando abajo del tablao, claro, como todos los días venía ese amigo nuestro a ver, no amada, pues yo le daba su besito y una noche mira lo que me pasa Isma de mi corazón llega otro japonés y como yo no veía bien porque estaba oscurillo y lo besé otra vez a otro que no era. Ay, cuando le di el beso se me quedó el tío y digo ay amada, perdona amada, dice, no amada, un wakasaki, me dice el motos. Ay, mira como las motos, ay como las motos, que detalle. Ahora digo, ay, digo, pero si habla, voy a este hombre y se lo cuento, digo, mira qué me ha pasado, que he visto, me quería quedar a Madrid y yo le doy un beso, yo le doy un beso, dice, si no, verdad, si está toda cegata. Así que cogimos y nada, cuando llego a España, ahora voy a por mi niño Huelva, que lo dejemos en Huelva con la abuela, con mi suegra, pobrecita y mis cuñatas. Y en esa edad tan tierna, ¿verdad? Ahora nada, cuando llego a por mis niños para llevármelo ya para Madrid, ahora este niño que no me quería ver, no me decía nada, 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 yo no era su madre para él, lo cogí con un año y tres meses, pues nada, pues el niño no quería ni verme, yo lo pasé muy malamente y menos mal que me llevé a Loli ya y Loli, pues, que estás mamá, que mamá, que yo no sé qué, que no quería ni verme, que no quería ni verme y ya por fin, pues ya poquito a poco, ya en Madrid ya lo fui amordando a mí, ya el niño me fue cogiendo mi cariño y ya el niño pues rompió a decirme mamá, el día que me dijo mamá, me dejarte de llorar porque yo sabía, digo mi niño, viste el cielo, el cielo, pero Loli siempre la ayudaba, me ayudaba mucho porque estaba ahí con él, los dejaba los dos y los dos eran pues mi niño y ella, pues mira que estás mamá, que no sé cuánto, que no sé qué y ya el niño fue ya creciendo en mi poder y ya el mío ya, me vi en otro contrato de otro año y le digo, digo, yo lo llevo hoy mal ya, se acabó. No lo hago. Y entonces va ahí y dice al que nos contrataba y dice, mira no, yo si hay posibilidad que me lleve a mis hijos, me voy, si no mi mujer nos quiere ir. Me mueve. Yo en eso os aplaudo. Ya estaba bien, por Dios, que de Loli yo no disfrute nada. No, y que el arte puede recuperarse, pero un hijo es muy difícil si se pierde. Y ya cuando nos venimos de Japón, que ya volvimos a Madrid otra vez, esos dineritos que él tenía ya guardados, fue cuando ya decidimos ya de pasar tanta fatiga otra vez en el buen editorial. Nos llevamos los niños. ¿A Santa Fe? Pero estuvimos en Japón, estuvimos en México, en Japón año y pico, en México tres meses y pico, en Bogotá y Quito estuvimos cerca de cuatro meses, tuvimos Alemania recorriendo toda Alemania de punta a punta, Francia, en los Sánchez de Lice de punta a punta, íbamos con Curro Vélez, en Nueva York estuvimos con Manuela Vargas, que fue cuando ya empezamos aquí, que es de contar otra cosa de esas, que lo pasemos mal, que lo pasemos bien. Dejando tiempo a los niños, siempre dejando. Siempre. Siempre los niños solos. Antes de irme, siempre le dejaba una farmacia abierta para mis hijos, que eran amigos míos, y decían, mira, aquí tienes dinero, si no tienes, me escribes a tal sitio. Y yo le... Sí, para cubrir las necesidades. Siempre la dejaban preparada, claro que sí, siempre, siempre, siempre. Y a 15 días, porque en Japón no se podía mandar a más. Está en 15 días dinero. ¿Cómo? Y tenía. Pues creo que se me puso un malo, un malo, y casi se muere. Sí, pero a mí no me decían nada. Sí, pero a mí no me decían nada. Pero en fin. Más dolor, más dolor. ¿Cuándo te enteraste? Entonces, el último contrato fue el de Santa Fe, que gano un millón y pico de pesetas, y le digo, vámonos ya para Marbella. Ahí fue cuando ya entramos Marbella nosotros. Ahí empieza la madre borrada. Pues yo tengo que pediría, pediría por favor, que antes de empezar ya la etapa de Marbella, pues se, a ver si pueden sacar ese arte que nos han pasado. Es verdad que la calidad no es óptima, pero merece la pena verlo, porque en este programa siempre hay una canción dedicada a los invitados. En este caso, la canción dedicada creo que es al revés, porque tiene que ser ellos justamente quienes se la dediquen a ustedes, no es Cañeta, porque la habéis traído con todo vuestro amor, Sí, porque es una cosa que se hizo hace muchos años también, y claro, la grabación pues no está, pero bien, se ha traído lo que se ha podido. Yo tenía mejores cosas, pero estaba interesado en que saliéramos los dos, pero eso no se ha podido poner, pero en fin, hay cosas bonitas. Pero de todas formas estáis los dos, así que si os parece lo vamos a ver y ole, ole por ese arte. Ole. Pa' Marbella. ¡Que nací yo! ¡Que planeta reinaría! ¡O donde quiera que voy! ¡Que mala estrella me guía! ¡Ay, estrella de nácarla! ¡Vámona! ¡Vámona! La que más reluce, irme porque me lleva, por ese carvario, ay, tan lleno ojo de cruces. Descóndate, descóndate, allá va Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Solo serrana por verte Ay, 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 ay Que yo venía a cajarte Y hasta pienso algunas veces Ay, 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 ay Que tu carita adora Ay, 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 ay Y a la mía se parecen Qué arte, qué arte, qué poderío, qué carne gallina, qué les voy a decir a ustedes Pues imagínense, ¿cómo para desperdiciar esto? Cuando ellos me dijeron Mira, tenemos unas cositas enlatadas ahí en vídeo ¿Qué hacemos? Porque nos gustaría pues nosotros ser quienes se lo dediquemos en todo momento A todos los pueblos que lo ven Porque no solo en Marbella, es verdad Y a todas las personas Y tenerlo en este recuerdo Y yo dije, por supuesto, si más arte no se va a encontrar Lo que sí es verdad E insistimos que quizás la calidad De la toma, de la película Pues no es excesivamente buena Aunque yo creo que es más que buena Viendo el arte que hay Ole, ole y ole Gracias Bueno, pues ya os quedáis Que llegáis, empezáis a venir de vez en cuando a Marbella, ¿no? Eso es Cada quince días Cuando nos lo daban allí ya en Madrid En el Duende Cada vez que iban a cerrar nosotros quince días para acá Y llamábamos siempre a mi amiga Luisa Que la quiero muchísimo Y a Juan Y a Juan Búscame algo Y ya estaba la pobretica mía buscándome Y me buscaba siempre mi apartamentito Nosotros ya nos conocíamos desde Málaga Nos comíamos el potaje de ella que allí estaba Porque esta mujer trabajaba En el Pimpi Y yo no trabajaba Yo a Búscame la vía por la calle Pero Málaga también Tuvo su tiempo bueno Y yo fui en el tiempo malo Y yo no encontraba trabajo Ella estaba Y entonces como Era muy poco Para comer nosotros Pues Luisa hacía un potaje Y con Juan Yo con Juan me iba por ahí Y con su tío Agustinier de las Flores Que cantaba Agustinier de las Flores Para mí ha sido uno de los mejores Que ha caído imitado al sevillano Y entonces pues nos tomábamos las copas Y ya comíamos el potaje De ahí los conocíamos nosotros Después cuando venimos aquí También Lo veo 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 Lo veo